¡Gracias! 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 ¡Vamos de los rojos! ¡Mira que bien se conservan! ¡Poneros pa acá que queda un hueco ahí! ¡Poneros pa acá, por acá! ¡Poneros pa acá! ¡Venga! Yo voy a empezar el fútbol No te detenemos mucho madrina de lujo aquí ¿Tú crees? No hija, no por Dios no Soy una madrina normal ¿Eres futbolera, que te hemos visto darle bien al balón? Me gusta, me gusta el fútbol, sí. ¿Y qué tal las navidades, Lina? Bien, normal, en casa. ¿Qué le pides al año nuevo? Pues la verdad es que no quiero pedirle nada, que luego todo me sale al revés. Prefiero que me lo traiga. Lo que seguro que muchos españoles piden es que Lina vuelva a la televisión o al teatro. ¿Para cuándo? Ojalá que lo pidan, porque a mí me gustaría volver en cuanto que encuentre una función que me guste. Desde luego que vuelvo a una función o a una película que me ofrezcan. Va a empezar el fútbol, mira. Por último, ¿cómo tendría que ser para que vuelvas a volver al cine o al teatro? No te puedo explicar que me guste y que yo diga, vi, aquí puedo hacer muchas cosas de las mías. Esto. Bueno, pues ahí queda esa petición, ¿no? Vale. Venga, vamos a, Lina. A ti.